Nos vamos a quedar justamente en el sur de la Franja de Gaza. Esto es algo constante, ¿no? Los bombardeos, esto es lo que escuchan la gente que queda en la Franja de Gaza. Una violencia que es constante. Y esto es justamente en el sur. Algunos de los rehenes liberados que estuvieron en este lugar, pero corrieron mejor suerte de los que todavía están detenidos, ¿no? Por este grupo terrorista jamás. Bueno, decían y relataron que han sido apaleados, humillados, maltratados y también sometidos a abusos que podrían ser considerados como torturas, ¿no? Así lo señalaban en conferencia de prensa, porque hace muy poquito hablaron y empezaron a hablar porque ustedes saben que los días que vivieron atrapados como rehenes han sido totalmente traumáticos. Y ni hablar de la gente que está viviendo ahí, que no se puede ir de la Franja de Gaza. En un principio los trasladaban al norte, después pasaban al sur, después al centro. Pero la realidad es que hoy en Jan Junis y en toda la Franja de Gaza no hay lugar seguro para los habitantes.